¿Qué pasa? ¿Quieres saber cómo descargar WinRAR de manera fácil, rápida y sencilla? No te preocupes. Aquí, en Aprende con Xavi, lo vas a ver. ¡Al lío! Una vez nos encontramos en nuestro escritorio, nos dirigimos hacia Google Chrome. ¿Qué pasa? ¿No tenéis Google Chrome? No os preocupéis. Justo aquí arriba, encima mía, os dejo una tarjetita donde os enseño cómo descargar Google Chrome de manera rápida, fácil y sencilla también. Una vez te hayas pasado por ese vídeo, vuelve aquí, una vez tienes ya Google Chrome, pincháis y abrí. Aquí seleccionáis un perfil demasiado morado, lo tengo, no pasa nada. Y ponéis WinRAR, solo eso, WinRAR, W-I-N-R-A-R, fin. Entráis, aceptáis y le dais al primer link, descarga gratuita recomendada. WinRAR es un compresor de archivos que, cada vez que descargáis algo, la mayoría de veces viene en formato WinRAR o 7-Zip. Yo personalmente uso WinRAR, aunque 7-Zip también viene por defecto en el sistema operativo instalado. Pero bueno, le dais a descargar WinRAR, abajo a la izquierda aparece lo de WinRAR, pincháis encima. Aparecerá la notificación en negro de sí y no. Le dais a sí, cerramos esto y una vez tenemos ya esto así, le damos a instalar, le damos a aceptar, le damos a listo. Y ya tenemos WinRAR, ya tenemos WinRAR instalado, ya podemos descargar nuestros juegos piratas y demás cosas ilegales. ¿Eh? ¿Eh? ¿De que es Parro? No te preocupes, yo a veces también lo hago. Bueno, pues nada, descargado WinRAR. Como ya has visto, la última actualización de WinRAR directamente si te la descargas desde ahí. Y poco más tengo que decirte, déjame aquí abajo en comentarios para qué quieres descargarte WinRAR, eh travieso. Recuerda suscribirte al canal, darle a like al vídeo y... y... y poco más. Ya, ya, te veo... te veo en el siguiente vídeo, ¿no? Vamos, digo yo.